Amores Las olas del mar, amores los tienen todos, pero quiero saber cuidar, el amor es una barca con dos remos en el mar, un remo aprieta en mis manos, el otro lo mueve el azar, quien no escribió un poema, huyendo de la soledad, quien a los quince años no dejó su cuerpo abrazar, y quien cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya, quien no buscó ese recuerdo de una barca náufrada. Amores se vuelven viejos, antes de empezar a amar, porque el amor es un niño que hay que enseñar al dar, el amor es como tierra, que hay que hará y sembrar, míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar, quien no escribió un poema, huyendo de la soledad, quien a los quince años no dejó su cuerpo abrazar, y quien cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya, quien no buscó ese recuerdo de una barca náufrada, amores se van marchando. La 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 Gracias por ver el video